¿Cómo les va gente? ¿Cómo estamos? Semana un poquito más larga, ¿no? Semana un poquito más larga, no tenemos el fútbol tan apretado, venimos de tres fechas que se jugaron en un poquito más de una semana y hay como una especie de parate, ¿no? Una especie de descanso, vamos a decirlo así, en este fútbol argentino con el calendario tan abultado. Pero quiero aprovechar hoy, y como siempre les digo, si esta sección les gusta, déjenme su me gusta, déjenme su suscripción y en los comentarios sus preguntas, porque ¿qué vamos a hacer a continuación? El sin filtro, ya lo hemos hecho dos veces, ¿no? Pero lo hemos hecho un poquito más largo, un video como de 30 a 35 minutos, muy largo. En este caso, esta mañana colgué una cajita de preguntas en las historias de Instagram para que ustedes puedan hacer sus consultas, preguntas para este video. Y yo voy a elegir cuatro, que ya las elegí y las van a ver a continuación, pero quise elegir temas de actualidad, ¿no? Tema de actualidad, que se puedan ir desarrollando en los próximos días también, alguna que otra bomba, algún que otro debate, un poquito de todo, ¿no? Pero con cosas que van a suceder en los próximos días o que sucedieron esta mañana, un poquito de todo, un popurrí del fútbol de Córdoba, del fútbol argentino. Están lindas las preguntas, me gustaron, me gustaron. Había otra fuerte que me voy a guardar también para próximos videos, porque la idea de esto es poder hablar, expandirse sin ningún tipo de filtro, ¿eh? Así que me dejan sus preguntas acá abajo en los comentarios, si quieren que esta sección siga, obviamente con el me gusta y con la suscripción. A continuación, les muestro las preguntas. ¿Qué pensás de que suspendan los descensos? Hola Pablo, ¿vos sabés por qué la gente, los periodistas y locutores odian tanto a talleres? Sosa, ¿cuántas posibilidades tiene de quedarse? ¿Y qué equipo cordobés ven mejor para este sábado? Bien, temita de actualidad. Vamos a arrancar por el tema de los descensos, y esto sucedió esta mañana. Aparentemente, hoy lo contaba Hugo Alasoni, un periodista reconocido a nivel nacional de Taze Sports, de que supuestamente la AFA estaría cocinando un torneo de 30 equipos para el 2025. Torneo de 30 equipos que involucraría que este año no haya descensos, y que los dos ascensos respectivos de la Primera Nacional se sumen a una liga de 30 equipos. Yo quiero ser un poco precavido con este tema. ¿Por qué se lo digo? Porque ya he visto ciertas bombas, o mal llamadas bombas, con respecto a las organizaciones de los torneos del fútbol argentino, que han quedado en la mismísima nada. ¿Se acuerdan cuando apareció ese rumor de que Colón no iba a descender? Bueno, hoy está jugando en la B, Colón. ¿En el fútbol argentino se hacen muchas cosas mal? Sí. ¿Se opera en contra del fútbol argentino mucho? Sí. Entonces, yo quiero ser precavido en este caso. Por supuesto que no estoy a favor de la liga de 30 equipos, no estoy a favor de que anulen los descensos, no estoy a favor ni siquiera de una liga de 28 equipos. Yo creo que el fútbol argentino debería ser como es el fútbol en Europa, no por el hecho de querer copiar a Europa, sino porque me parece el formato más sensato. Una liga de 20 equipos, 38 fechas, ida y vuelta, año calendario, y descensos y copas por tabla anual, ¿no? Como dicen Brasil, ¿no? Vamos a decirlo así. Ese es mi formato ideal de torneo, a pesar de que siempre me ha gustado la apertura a clausura, la copa de la liga no me disgusta, porque creo que le da posibilidades a otros equipos, pero me parece que ese es el formato más sensato de todos. El torneo largo y a otra cosa, ¿no? Ahora, hay un trasfondo también de este rumor que tiene que ver con los equipos que particularmente arrancaron este segundo semestre peleando el descenso, porque si hoy vos ves la tabla anual, ves los promedios y demás, los que peligran, todos tienen una especie de relación con los directivos del fútbol argentino. Independiente Rivadavia con Vila, Sarmiento con su presidente que es dueño de uno de los sponsors del fútbol argentino, Central Córdoba con Tobillino, ahora se metió Maza en Tigre, hay un poquito de todo. Esta riestra, digamos, no sería una casualidad el tema de los descensos, por lo menos para este año, no sería una casualidad. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo con esto, a ver, me parece una estupidez tamaño baño el hecho de que se pueda una vez más anular los descensos, volver a esto de que un torneo jugamos de una forma, que otro torneo jugamos de otra, volver al hecho de que el Chiquitapia siga siendo preso de sus palabras, porque lo dijo previo a su asunción como presidente del fútbol argentino, que era un chiste que un torneo que busca ser de la elite tenga 27, 28 equipos en su momento cuando estaba en la Superliga. Es más, dijo que tenía que ser de 20 y hasta de 18, y ahora estás haciendo torneos de 30. Tampoco sería una casualidad el hecho de comunicar esto, lanzarlo para ver la repercusión y hacerlo después de haber obtenido otro título con la selección argentina. Porque estamos claros que Tapia como presidente de la selección argentina es uno y como presidente del fútbol argentino es otro, ¿no? Encárgate de delegar de lo que vos quieras, pero es presidente de todo. Ahora, se maneja de una forma en una y se maneja de una forma en otra. Ahora, siempre dijimos qué caro que nos costó el Mundial, en este caso sería qué caro que nos costó la Copa América. Pero quiero ser precavido con ese tema porque se ha salido el cruce mal y acá nadie confirmó nada, ¿está? Es un rumor, se puede confirmar o no, y cuando se confirme hablaremos un poquito más en profundidad. Voy a pasar a una de las preguntas que me interesó mucho, mucho. Creo o no creo yo que el periodismo odia a Talleres. Me sorprendió porque he escuchado esto de otros clubes, en el fútbol argentino en general, pero muy pocas veces lo escuché con Talleres, de que el periodismo odia a Talleres. Yo creo que hay una confusión. ¿Y por qué lo digo? Porque el periodismo en general, no estoy hablando del partidario, porque el partidario básicamente son hinchas con un micrófono que ejercen la profesión desde otro calibre, digamos, totalmente respetable, no quiero que se malentienda, pero el periodismo se encarga de buscar el lado neutral de las cosas, ¿no? De buscar el lado de poder dar una opinión, poder analizar, poder criticar, desde un lado fuera de lo emocional, ¿no? Un lado menos termo de la cuestión. Muchas veces se le pide al periodista que no sea tan pesimista y muchas veces se le pide que no sea tan exitista. La realidad es que el periodista no piensa ni nunca va a pensar o no debe pensar como un hincha. Yo no voy a andar aplaudiendo jugadores, no voy a andar aplaudiendo técnicos, sí voy a andar hablando de ellos, analizando, criticando, o lo que me compete en cada uno de los momentos que me siento hacerlo, porque yo no soy un hincha. Yo no tengo que ir a la cancha a alentar. Yo no tengo que, si, en este caso hablando de talleres, de Pietri jugó un mal partido, decir, vamos de Pietri, vamos, el próximo sale. No, eso le corresponde al hincha, que ojo, también tiene el derecho a criticar, ¿no? Pero el aliento, la banca, es del lado del hincha. Al periodista eso no le corresponde, ¿no? Ojo, al que no es partidario, capaz del partidario sí, porque es hincha, entonces tiene todavía ese lado por cumplir, ¿no? Ese lado por ejercer. Ahora, me parece que hay una confusión, sobre todo en el último tiempo, en donde talleres ha crecido tanto, y capaz el hincha no lo termina de asimilar, pero hoy por hoy a talleres se le exige mucho más de lo que se le exige al resto. Y muchas veces esa exigencia se confunde con la crítica, o la crítica desmedida, en realidad, o con el odio, si se quiere. Yo creo que eso es lo que le pasa muchas veces al hincha con el periodismo. Como el periodismo hoy se ha acostumbrado a ver un taller que crece, el periodismo también se ha acostumbrado a saber mucho de la interna y la estructura económica de un club que se está manejando de muy buena manera en los últimos años. Y al saber todo esto, el periodista no puede analizar y no puede ponerle el lupo a talleres de la misma forma que se la pone al resto. Por supuesto que a talleres, como el hincha creo que también lo empieza a hacer de a poco, empieza a exigir un poquito más. Repito, esa exigencia muchas veces se confunde con el pesimismo. Y no sé si pasa por ahí. Creo que es ese el odio que puede llegar a olfatear un hincha de talleres para con el periodismo. Que muchas veces a nosotros, como periodistas, no nos alcanza con nada, o ponemos la vara muy alta para hablar de talleres. Porque a mí me ha pasado un millón de veces. Que me dicen, vos solamente hablás bien de Belgrano, o solamente hablás bien de Instituto, y porque si Belgrano le gana a Riestra es una cosa, si Talleres le gana a Riestra es otra. Yo, como persona que le gusta analizar el fútbol, no digo que sé, porque después vos me consumís o no me consumís, pero como persona que le gusta analizar el fútbol, yo creo que yo no puedo analizar de la misma forma a los tres equipos de Córdoba. Porque se miden con distintos parámetros. Desde lo económico, desde los nombres, desde la jerarquía, etc. Entonces yo creo que no hay que confundir el haber subido la vara con el pesimismo o el odio del periodismo para con un club. Me parece que pasa por ahí la cuestión. Es más, si nos ponemos a hilar fino, cuando el periodismo le empieza a exigir cada vez más a un club, significa que ese club está bien. Entonces me parece que hay que verlo por ese lado. Ramón Sosa, ¿cuántas posibilidades tiene de quedarse? Jo, qué temita, qué temita este. Yo no me quiero meter en la información, siempre le digo lo mismo. No soy una persona que se caracteriza por ejercer un periodismo informativo. No me gusta meterme en las primicias, no me interesan las primicias. Saben que acá siempre lo que hacemos es mucho más opinión o toda opinión y casi nada de información. Porque yo no vendo humo, no me interesa hacerlo. Y me molesta mucho cuando se hace. Entonces no voy a ir desde el lado de la información. Yo lo único que tengo para decir cosas que me han contado. Una es que a Ramón ya le hicieron la foto y los videos de despedida. Y nada más. De ahí, manejalo ustedes, muchachos. Manejalo ustedes. Puede ser algo de precaución por si se vende. Puede jugar, puede jugar, no lo sé. Desde el club, toda la vida. Toda la vida, o toda la vida, no. En los últimos meses, cuando se hablaba o se empezó a hablar de la venta de Ramón, todos te decían que era imposible que se quede. Qué sé yo. De ahí a que se vaya, será cuestión de resolverlo. Ahora. Vamos a hablar capaz un poquito más de la posibilidad, no de la posibilidad que se quede, sino del hecho de qué está pasando con Ramón Sosa. Acá hay una realidad que hoy este caso ha confrontado un poquito a Talleres, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy el caso Ramón Sosa divide muchas cuestiones. La cuestión actitudinal en primera instancia, que tiene que ver con que el plantel pierde a un jugador, pierde a alguien del grupo, y a alguien que es importante para el grupo como Ramón Sosa, no estoy hablando de lo futbolístico, estoy hablando de lo actitudinal, desde lo que le compete al plantel perder a un jugador como este, sabiendo que está en Córdoba todavía, porque Ramón Sosa no se fue, está viviendo en el Néper, donde concentra Talleres. Entonces, sí, ahí está Ramón Sosa resolviendo o esperando resolver su situación. Y el grupo ha perdido un jugador en la diaria. ¿Está entrenando Ramón Sosa? Sí. ¿Está entrenando para la consideración de Riboneto? No. Porque hasta que no se resuelva el tema de la venta, Ramón Sosa no va a integrar convocatorias. Sáquenselo de encima eso. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, vos hoy por hoy estás perdiendo un arma, una herramienta, que, futbolísticamente hablando, te podría cambiar muchas cosas. En primer lugar, porque todas las figuras del fútbol argentino que están con posibilidades de venta, están jugando. Todas. Te vas al caso de Atlético Tucumán, que lo quiere vender a Joaquín Pereira, y traigo el nombre de Joaquín Pereira porque Talleres lo quiere, está jugando. Te venís a Córdoba, en Belgrano, Barinaga, que era una de las ventas, está jugando. Longo, está jugando. Matías Moreno, está jugando. Te vas a Instituto, Santiago Rodríguez, toda la novela con San Lorenzo, no dejó de jugar. Están todos jugando. El único que no está jugando es Ramón Sosa. El único. El único. En los clubes grandes también, ¿eh? Se piensa en la venta de algunos jugadores y están jugando igual. A Ramón Sosa lo han frisado. Lo han frisado. Y no le está haciendo bien a Talleres porque la situación no se resuelve. Y porque encima, hoy se habla mucho más de esto porque el equipo está en una decadencia futbolística muy notoria. Porque de última, si Talleres hubiese vuelto de la pretemporada y de estos nueve puntos hubiese sacado los nueve, o hubiese sacado siete, o hubiese sacado seis, o hubiese sacado tres solamente ganando un partido, creo que se discutiría mucho menos con respecto al tema de Sosa. Porque, ah, al final tanta falta no hacía. Pero no es el caso. Talleres volvió. No está jugando bien. Ha perdido a otra de sus figuras, como es Rubén Bota, por un desgarro. Y encima no puede contar con Sosa. Un Sosa que necesita jugar. Un Sosa que viene seguramente enculadísimo de la Copa América porque no jugó un minuto. Un Sosa al que no lo dejaron ni en los Juegos Olímpicos. Entonces, mucho menos vidriere, mucho menos por mostrarse. Y que encima está aquí y no puede jugar. Entonces has perdido mucho ritmo. Y estás a poco tiempo de la pretemporada del cruce con River. Entonces, me parece que hay que empezar a mover un poquito la rosca. Resolvamos la cuestión de Sosa. Yo no creo que se pueda quedar. No creo que se vaya a quedar. Pero si se queda, todo esto va a tener un poquito de contraproducencia. Así que ojo, ojo. Vamos con la última pregunta. ¿Qué equipo veo mejor para el sábado? ¿Talleres o Instituto? Creo que por actualidad está claro que mi respuesta tiene que ser Instituto. Instituto está mejor desde que volvió de la pretemporada. Hizo una mejor pretemporada. Futbolísticamente hablando, es superior a Talleres, por lo menos desde lo mostrado. Pero eso no significa que sea el gran favorito para el día sábado. Ojo. ¿Quién tiene la de ganar? Y por lo que viene haciendo, Instituto. ¿Va a ser fácil para el Instituto jugarle a Talleres de local? No creo. No la veo. Talleres es un equipo que, de local, en este tipo de partidos, se ha hecho fuerte. Talleres todavía no ha perdido clásicos desde que Instituto y Belgrano volvieron a la primera división. Entonces, el antecedente corto a Talleres lo favorece. Hoy, ¿quién es mejor equipo? Instituto por escándalo. Por escándalo. Pero me parece que en este tipo de partidos, no me voy a poner a discutir si es clásico o no. Me parece una discusión totalmente al vicio, inocente. Porque el hincha de Talleres le quiere ganar al Instituto y el de Instituto le quiere ganar al Talleres. No me interesa si es clásico o no es clásico. Es un partido de la provincia, es un partido de la ciudad y siempre le quiere ganar al de la ciudad. Punto. De ahí ser clásico o no, discútanlo ustedes. Yo no me voy a meter en esa. Ahora. Si me preguntás quién llega mejor, llega mejor Instituto. Si me preguntás quién tiene mejor presente, tiene mejor presente Instituto. Si me preguntás quién tiene mejor plantel por niveles individuales actuales, te tengo que decir, Instituto, a pesar de que creo que en nombres Talleres tiene mejor plantel o más nombres tiene. El tema es que hoy Talleres está muy bajo. Lo que sí también creo es que el partido del sábado es un desafío para los dos. Del lado de Talleres es un desafío por el hecho de que necesita un partido como este, que signifique algo para los jugadores, que signifique algo para la gente, para que sea un cachetazo y despertarse, que renazca el Talleres que vimos en el primer semestre. Y del otro lado, a pesar de que Instituto jugó contra Boca en la última fecha, empató y mereció ganarle. Es decir, capaz que esa prueba de fuego ya la tuvo. Me parece que jugar de visitante contra Talleres puede ser un examen que si Instituto aprueba, es dar ese salto de calidad, inflar el pecho y decir, ojo porque acá estoy. Ojo porque hice una buena pretemporada. Ojo porque mejoré gradualmente y lo estoy volviendo a demostrar acá. No son casualidad. Me parece que el partido puede servir en base a esto de forma positiva y de forma negativa para uno y para otro. Porque también el perder puede significar al Instituto un golpe de realidad y el perder para Talleres es la muerte. Es la muerte. No es que, digamos, no hay vuelta atrás, pero es ya perder contra un equipo de tu ciudad, en tu cancha, de local, otro partido más sin refuerzo, etc. Seguramente si Talleres no saca un resultado positivo, esté bastante caldeada la cosa. Entonces, es una prueba para ambos. Repito, hablar de favoritos me parece mucho porque hemos visto pocas fechas. Pero si tengo que decir quién llega mejor, no me cabe duda que Instituto. No me cabe ninguna duda. El equipo titular de Instituto anda muy bien. Creo que le hace falta un poquito de recambio. Y del otro lado tenés un equipo que anda mal directamente. Pero bueno, en esta semana que se descansó un poquito más, que se aliviana la carga, hay que ver qué pasa. Gente, hasta acá las cuatro preguntas. Si les gustó la sección, quiero que me la dejen en los comentarios a cada una de sus preguntas. Un me gusta, por supuesto. La suscripción, lo que les digo siempre. Les mando un gran abrazo. Nosotros nos vamos a reencontrar probablemente mañana, viernes, con algún videito de lo que se viene el día sábado con el Talleres Instituto del Kempes. Chau, chau.